Don Lucio, ¿cómo ha visto usted el debate de hoy? ¿Cuáles han sido los mejores momentos del señor Bascal? ¿Y cuáles han sido los momentos más bajos que tenía que haber aprovechado más? Bueno, el debate ha sido una encerrona del bloque de izquierda porque Sánchez y Yolanda Díaz han actuado coordinadamente. Ha sido una estrategia de trabajo en equipo, conjuntamente. También el moderador se ha puesto de parte del bloque de la izquierda, puesto que ha mencionado al señor Feijóo la no asistencia. La ha mencionado varias veces la no asistencia del señor Feijóo. Y, sobre todo, el señor Abascal ha actuado en terreno enemigo. Recordemos que la televisión pública, la televisión española, ha sido la televisión del régimen del PSOE toda esta legislatura. Por tanto, teniendo en cuenta ese detalle, también quería decir que la estrategia de Sánchez y de Yolanda, también coordinada con el mediador, el señor Fortes, ha consistido en dejar sin tiempo a Abascal tras la intervención de la señorita Yolanda y, después, complementar la intervención de Yolanda con la intervención de Sánchez, puesto que Abascal quedaba en un convidado de piedra y dejaba en déficit su posible argumentación contraria. Eso en cuanto a la estrategia del bloque de izquierda, repito que ha sido una estrategia conjunta de la señora Yolanda con el señor Sánchez. En cuanto a Abascal, me parece que ha estado en el segundo bloque relativo a políticas sociales. Ha estado magistral. Creo que ha sido el gran vencedor, teniendo en cuenta el hándicap que he comentado anteriormente. Pero sí, creo que le ha faltado algún detalle. Pero en este segundo bloque relativo a políticas sociales ha estado magistral, puesto que ha desmontado la estrategia política global en la que se ha banderado este gobierno de Sánchez, es decir, el feminismo. El señor Abascal ha tenido la oportunidad de explicar la degeneración que supone las leyes de violencia de género. También ha tenido oportunidad de explicarse ante los españoles, para que no lo tachen, de algo que no es, de machista y contrario a las mujeres, es al revés. Ha explicado fenomenal toda la legislación nefasta de esta legislatura en relación a la ley del CSI, escarcelando y reduciendo penas a violadores y a depredadores sexuales. Y también ha aludido a la ley trans, como una deshumanización de la mujer, que supone también la total aniquilación de la civilización, puesto que a la mujer se la deshumaniza totalmente. Lo ha explicado muy bien el señor Abascal y ha desmontado completamente el enfoque global de la estrategia política del gobierno de Sánchez. En cuanto a lo que le ha faltado, creo que ha tenido que incidir más en esta ideología malévola de género, puesto que tanto la señal... Ahí sí ha estado el señor Abascal bien con el tema de ideología de género. Ese apartado, digamos, los ha desmascarado un poco, ¿no? Digamos que no es que estuviera peor, sino que tenía que haber existido más en los pactos, en Bildu, sacar a Irene Montero... Yo creo que esos eran los puntos fuertes, ¿no? Correcto, don Jesús. En el tercer pacto, por ejemplo, se ha visto claramente cómo la señora Yolanda y el señor Sánchez han intentado eludir, evidentemente, el bloque central, que es la política de pacto. No han querido hablar del pacto del PSOE con los etarras, con Bildu, con los herederos de ETA, y tampoco han querido hablar del pacto del PSOE con los independentistas catalanes de izquierda. Lo han obviado absolutamente. Y el señor Abascal, pues evidentemente, desde fuera se ve todo perfecto, desde dentro es difícil, pero el señor Abascal ha tenido que volver y retomar este asunto, puesto que es el tema principal del tercer bloque. Yo creo que es lo que le ha faltado. Y también en el primer bloque le ha faltado también incidir en el tema de los fijos discontinuos, aunque ha explicado también el tema del déficit y el asunto relativo a la subida de impuestos brutal que hemos sufrido estos cuatro años, pero sí que ha tenido la oportunidad de incidir en el empleo y en los datos relativos a los fijos discontinuos para intentar que hablen de la cifra real de paro existente actualmente en nuestro país. No olvidemos que tanto el señor Sánchez como la señora Yolanda Vía, pues evidentemente, han intentado también evitar estos asuntos y han hablado del cambio climático que evidentemente no estaba programado. En ese sentido, pues digamos que a Abascal le ha faltado rematar en el primer bloque y en el tercero, pero creo que ha sido el claro vencedor y teniendo en cuenta también que eran tres contra uno y jugando en terreno contrario, en la casa del enemigo, en televisión española. ¿Cree usted que esto refuerza al señor Abascal y que tenía de alguna forma, el señor Fijó tendría que haber venido a este debate sobre todo para rematar al enemigo, para que hubiera sido ya el remate final después de la paliza que le dio al señor Sánchez? Creo que Abascal sale reforzado, es un señor que debate fenomenalmente, también la postura corporal ha sido maravillosa, se ha enfrentado al señor Sánchez en lugar de Yolanda Díaz, por tanto, sí que sale reforzado, aunque estos debates en España suelen mover el voto reducidamente. Y creo que sí que también ha salido reforzado el señor Fijó, porque después de este debate creo que la estrategia del Partido Popular, al no presentar al señor Fijó, pues creo que ha dado su resultado, puesto que el señor Sánchez ha perdido absolutamente este debate, está fuera de lugar, no ha encontrado su rol, no ha encontrado su rol, se ha visto como el auténtico perdedor, pero también se ha comprobado como los otros dos partidos, pues aparecen en tercer y cuarto puesto, Vox el tercero, espero, y también ha salido fortalecido el señor Fijó al no asistir. Al final, pues esta estrategia de no asistencia al señor Fijó, desde mi humilde punto de vista, creo que ha sido correcta. Pues don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y reciba como siempre un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a usted, don Jesús. Esperemos que el bloque de derechas gane y que Vox tenga un magnífico resultado para que controle el gobierno del Partido Popular. Muchísimas gracias a todos. Pues esperemos que el día 23 de julio, sobre todo, echemos primero a Sánchez de la Moncloa y que luego lleguen a un acuerdo y que gobiernen por el bien de España. ¡Gracias! ¡Gracias!